Peñapu y Sacana 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 el tema se atropella, hakela, se loga, ni na joque, y ello prueba y temase molleza. A la seidea, ningona y por ahí, y a intentes se vela, hay no pa' mí. A ese ojo, a ese guisúpea, un puente y potado, haka, ni chubí. A la seidea, ningona y por ahí, y a intentes se vela, hay no pa' mí. A ese ojo, a ese guisúpea, un puente y potado, haka, ni chubí. A la seidea, ningona y por ahí, Coronel Oviedo, y sin parquería, saludarte quiero, con esta canción, a tus bellas mujeres, tus paisajes divinos, una del trabajo, cuando te amo yo. Coronel Oviedo, coronel Oviedo, yo ya sé mi alma, volveré algún día, contigo a soñar. No quisiera morir, tan lejos de ti, o ciudad querida, de mi Paraguay. No quisiera morir, tan lejos de ti, o ciudad querida, de mi Paraguay. Recuerdo mi infancia, mis momentos felices, la primera novia, mis nobles amigos, nunca olvidaré, a los obetenses, incansables obreros, de mi gran nación. Coronel Oviedo, mi ciudad querida, saludarte quiero, con esta canción, a tus bellas mujeres, tus paisajes divinos, una del trabajo, cuando te amo yo. Coronel Oviedo, llena de mi alma, volveré algún día, contigo a soñar. No quisiera morir, tan lejos de ti, o ciudad querida, de mi Paraguay. No quisiera morir, no quisiera morir, tan lejos de ti, o ciudad querida, de mi Paraguay. Recuerdo mi infancia, mis momentos felices, la primera novia, la primera novia, mis nobles amigos, nunca olvidaré, a los obetenses, incansables obreros, de mi gran nación. Nunca olvidaré, a los obetenses, incansables obreros, de mi gran nación. CINEMURO, de mi gran nación. Música CINEMURO, Música De incomparable alegría anuncian el nacimiento Su llegada en este tenso como un sol de melodía Se oye el coro del cielo, los melodiosos clarines Los ángeles serafines, con curaje y sin recedo Hoy se hace fe en este suelo, no nace y otro donde ella ve A un perón derecha pe, junto a los cuatro elementos Hay feliz de nacimiento, bupe, miembro y te bebé Música Refleja lucido centro, el sol con sus resplandores De plateado fulgores, o desperta al oriente Ande el océano naciente, reina de todas las flores Allá en el contín lejano, o resoda esta alegría De susurro y poesía, o bomba del mundo cristiano En el jardín soberano, tus pasitas me lo vas a A un peguiré y un jamuá, bravante y majestuosa Como mañanera rosa, a pendejo y llenar El mundo es un movimiento, poñe cambia de carrera Poñe es un bastada fiera, a oloa de nacimiento Entre los llegues del viento, alabanza ña gendú De beguarante o wedú, de la inmensidad lejana Ande estrella temprana, grúa la púhu y leyú Aquella mañana, quedé contemplando Tu figura hermosa, niña angelical Y desde aquel día, siempre estoy pensando Te sigo nombrando, en mi soledad Yo soy un bohemio, un loco bohemio Que sueña y escribe, poemas de amor Pues soy como el ave que va entonando Bella melodía para el corazón Tal vez el destino me brinde la suerte Volver a encontrarte perfumada flor Aquella mañana, nunca olvidaré A la reina amada, que hechizó mi ser Tal vez el destino me brinde la suerte Volver a encontrarte perfumada flor Aquella mañana, nunca olvidaré A la reina amada, que hechizó mi ser Aquella mañana, quedé contemplando Tu figura hermosa, tu figura hermosa, niña angelical Y desde aquel día, siempre estoy pensando Te sigo nombrando, en mi soledad Yo soy un bohemio, un loco bohemio Que sueña y escribe, poemas de amor Pues soy como el ave que va entonando Ella melodía para el corazón Tal vez el destino me brinde la suerte Volver a encontrarte perfumada flor Aquella mañana, nunca olvidaré A la reina amada, que hechizó mi ser Tal vez el destino me brinde la suerte Volver a encontrarte perfumada flor Aquella mañana, nunca olvidaré Aquella mañana, nunca olvidaré A la reina amada, que hechizó mi ser Tal vez el destino me brinde la suerte Y el destino me brinde la suerte Y el destino me brinde la suerte Es mi patria el Paraguay Dulce tierra sin igual En mi mente siempre estás Nunca te podré olvidar No podré seguir viviendo Recorretando aquel ayer Quiero verte ser etal Y alegrar mi corazón Yo tu hijo que te añora Hoy te canta esta canción Y te clama con perdura Mi querido Paraguay Es mi cura guaraní La más hermosa nación ¿Dónde te he enseñado aquí? Tus mujeres con amor No podré seguir viviendo Recorretando aquel ayer Quiero verte ser etal Y alegrar mi corazón Yo tu hijo que te añora Hoy te canta esta canción Y te clama con perdura Mi querido Paraguay Y alegrar mi corazón ¡Gracias! 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 Mis coches no tienen luna Mis días no tienen sol, yo pienso en ti morena, y es triste mi corazón. En mi barca de bohemia, usando el mar llegaré, a esta tierra querida, que nunca la olvidaré. ¡Suscríbete al canal! 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 Y lloro mi soledad Señor, ¿por qué me abandono? Si solo con sus besos, con sus tiernas caricias Feliz me siento yo Señor, Señor, ¿por qué me abandono? Si solo con sus besos, con sus tiernas caricias Feliz me siento yo Señor, Señor, ¿por qué me abandono? Señor, Señor, ¿por qué me abandono? En barco de esperanza, con lágrimas de sangre Y lloro mi soledad Señor, ¿por qué me abandono? Si solo con sus besos, con sus tiernas caricias Feliz me siento yo Señor, Señor, ¿por qué me abandono? Si solo con sus besos, con sus tiernas caricias Feliz me siento yo A la que me abandono? Se también ha pasado, ¡por qué me abandono! A la que me abandono? Bienveno a unakungula… ¡Gracias! ¡Gracias! Música 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 Así como te quise, quizá no vuelva nunca más, por eso es que mi mente se niega a olvidar. Música 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 Música